Hola amigos de Forbes Live, mi nombre es Cristiano Protti y estoy aquí para darles tres consejos de cómo mejor apreciar tu whisky single mouth. La primera opción es el whisky neat o puro. Con esta opción conseguimos perceber toda potencia de olores y sabores de un whisky single mouth. Pero aquí la idea es agregar un poco de agua y suavizar su potencia alcoolizada y ahí facilitar también nuestra percepción de los olores y sabores de un whisky de malta. Los whisky de malta en su gran mayoría tienen dos estilos de sabores. Sabores frutales que vienen de las barricas europeas, ex Jerez y también de ex Bourbon. En estas barricas americanas agregamos a nuestro single mouth los sabores y olores dulces como miel, vainilla, caramelo, toffee. Aquí también tengo una segunda opción fácil que es el whisky on the rocks o en las rocas. Mi consejo aquí es agregar una roca de hielo grande. Las rocas de hielo grande derreten despacio, no van a guardar tu whisky. Y también nos facilita sentir estos olores lujosos y confortables de un whisky de single mouth. La tercera opción que tengo aquí es un whisky con terminación en barriles de cerveza IPA, India Pale Ale. Este whisky es un whisky que tiene sabores y olores más delicados, florales, cítricos. Aquí vamos a hacer un cóctel un poco más casual para el fin de semana, agregar una mineral y también voy aquí poner un zest de naranja que va a nos ayudar a abrir los olores y sabores de tu whisky y dejarlo mucho más confortable tu experiencia con un single mouth. ¡Salud!